Un comerciante salvadoreño del mercado La Tiendona decidió regalar su producto tras la emergencia decretada en todo el territorio salvadoreño. Don Miguel Ángel aseguró que el total de mercadería que regaló es equivalente al cargamento de tres camiones. La cuarentena domiciliar ha causado pérdidas a los comerciantes que venden productos perecederos, como es el caso de Don Miguel, quien a pesar de esto no dudó en tomar una buena acción y regalar su producto para que los salvadoreños subsistan ante la emergencia. Ángel Parada aprovechó el momento para solicitar que el paso de mercadería sea agilizado en la frontera del país. Guatemala, que agilicen el paso porque es un producto perecedero. Acá el gremio de transportistas también que metemos en este mercado mayorista La Tiendona, que agilice los trámites y pueda abrir créditos ahorita con estas pérdidas que vamos a obtener a través de lo que está sucediendo. Sin duda la decisión de Don Ángel es muy bien vista y de mucha ayuda para aquellos que más necesitan. Con imágenes de Franklin Zelaya, informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.